Hola a todos a otro vídeo más de Grindo, vamos a continuar que lo dejamos. Claro, después de haber hecho estos dos, ahora nos queda hacer estos dos y después la gran final. A ver, tres rondas contra Verloc. ¿Qué autos son? Eh, ok. Yo creo que este es el mejor que tenemos. Creo que este es el mejor que tenemos. Me gusta más el que le sigue, en diseño del auto y demás, pero bueno, hay que ir por el que, hay que conducir el que mejor, el que mejor estadísticas tiene para que la correa no sea tan jodida. Y con este, Shoka 2x3. Ya me tenía que chocar. Tienes tiempo de sobra, mantén el ritmo. Ok, cuarto. Voy a por ti. Perfecto. Ok, tenemos un minuto y algo para llegar a los otros. Están ahí, están ahí. Esta es la buena, esta es la buena. Ahí no es necesario frenar. Toma, ya. No choques. No choques. Bueno, bien, 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 bien. Creo que finé de más. Yo tengo atrás. Yo tengo atrás. Acabas de marcar la vuelta rápida de la carrera. No. ¿Qué agarré? Bueno, esa repetición me costó un poco de velocidad, pero bueno. Vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Y el otro se quedó acá, el otro se quedó acá. Estaba ahí nomás. Vamos un pelín justo este tiempo hasta el siguiente control. 5 segundos para llegar al siguiente control. Yo creo que ya está, ¿no? No llego. Ay, por poco. Bueno, llegué por poco. Pero bueno, rompí el récord del otro. Y por bastante. Pero bueno, quería ganar la primera carrera. Era ganable. Era ganable. Porque capaz que ahora me viene la pista de las montañas y me quiero pegar un tiro. Ok, está todo en orden, perfecto. Quería ver que todo estuviera correcto. ¿Ves? ¿Qué te digo? ¿Ves qué te decía? Viene esta pista y yo me quiero pegar un tiro. Este coche está muy bien equilibrado y se adapta a casi cualquier tipo de trazado. Y acá se combina el tema de ir con cuidado, pero no con tanto cuidado. Es que, uff. ¿Ya lo estoy sufriendo? Bonificación de tiempo. No, pero... Cuidamos un poco. Ya gasté dos en dos dobladas. No. Es que no sé qué me pasa. Estoy agarrando todo mal. Todo mal estoy agarrando. Ok, bueno, un poquito. Somos quintos. Yo creo que voy a resetear esto porque no veas. Tengo... O sea, gasté cuatro ya. Me queda uno. Va sobrado de tiempo. Sigue pisando a tope. Bueno, a ver. Ya seguimos para poder reconocer la pista. Pero ya te digo yo que... Lo veo complicado. No. 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 Qué mal A ver Es que también los autos se frenan Ahí no más Mirá este Es que se frean ahí nomás Es con cara de ¿Por qué no? Hacerlo invisible de última ¿Por qué me lo dejas ahí En medio? ¿Por qué tenés que frenar? O capaz que se frenan Justo como es la computadora Se va a frenar En la trazada O sea en la mejor Donde tenés que pasar Si has que agarrar la cuba bien Y te lo ponen ahí en el medio Y te lo comes Vamos bien de última Y acá Bueno Podría haber sido mejor Pero me sirve No, no Estoy perdiendo mucha velocidad Cuando me contó la pared No, no quería derrapar Pero bueno, estamos ahí No es muy larga como la otra Creo que tengo que aprovechar Tengo que sacar el mayor tiempo posible Para decirme Así cuando Te la gote el tiempo a ellos Paso Sin ninguna clase de problemas Como me cago Iba ahí Para aquel costado Pero Justo cambió de carril ¿Qué? ¿Te querés correr? Hijo de puta Ok, gracias Te costó Te podías hacer corrido antes 10 segundos para llegar Al siguiente control Quedan 5 segundos No No, creo que no llegó Dos Uno El segundo está de aquel lado ¿Segundo? Pero si Ah, el primero entonces El segundo no sé dónde estaba Se puede Es que se puede Es que se puede Se puede Es posible Es posible Igual yo creo que A ver También que había curvas Donde iba con cuidado Pero yo creo que Lo venía manejando Bastante bien Lo principal No gastar Lo de rebobinar Al principio Intentar conducir Lo mejor posible Joder Intentar conducir Lo mejor posible Y dejar lo otro Para el final Ahí perdí Un poco de tiempo Pero vamos bien Vamos bien Ahí está Perfecto Se puede Muchachos Se puede Qué mal Dejé de doblar Ahí dejé de doblar Ok Tranquilo Perfecto Perfecto Sabía que me iba a chocar Contraez Supongo que me lo puedo Permitir 5 segundos Para llegar Al siguiente control Ok Lo conseguí ¿Y aquel qué era? Había dos autos Ahí O sea Se terminó el tiempo Antes de que pudiera Llegar a Había otro auto Y se terminó el tiempo Antes de rebasar Al otro Bueno Lo importante Es que se ganó Ahora Se va con un segundo puesto Ya estamos Ah es esta Bueno La primera La primera carrera Podemos decir que es para Saber cómo es La pista Y demás ¿Ese choque fue con cara de qué? Pero eh Lo hicimos bien Yo creo A esa doblada A Toda esa tramo Del principio Yo creo que lo hicimos Bastante Bastante bien Cuarto Cuarto Estamos ahora Despejate un poco Despejate un poco Bueno Creo que esos toques son Perdonables ¿Por qué? ¿Por qué hay uno ahí? ¿Por qué hay uno ahí? ¿Por qué hay uno ahí? Bueno Bueno Saqué cuatro puntos Yo creo que en un tercer En un tercer puesto Uy Ya gané Porque son 40 40 Y ahora tengo Eh 500 Es genial Escucha bien 54 Le he sacado cuatro puntos Ahora he perdido Seis puntos Uff Eh La cámara ha sacado Seis Confiamos Fenomenal Jonathan Nos ha acabado Primero Te alucine Ok Bien 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 Igual O sea Yo creo que lo hice Bastante Bastante bien Ten en cuenta Que si supera Los objetivos Que tienes pendientes Mucha gente Hablará de ti Y acá No me dejan usar ¿Verdad? No No me lo dejan Eh A ver Usamos el Audi Es que Creo que lo más Potente Ok Última carrera Son tres carreras Última Competencia Y ya después Vamos para la gran final Que veremos Cuántas carreras son Esto es Esto es de rape El público está como loco Con esta carrera Viera Recuerda que la última vez Hiciste un carrerón Sí señor Sigue puntuando No Aceptable Pero si pones el coche Más de lado Sumarás más puntos Es que Están estas dobladas Esos puntos Ya no te los quita nadie ¿Qué? Qué corto ¿Cuál fue lo máximo? Tengo que agarrar una curva Y Con velocidad Y ya Y ya Que no... Que no derrapa, loco Ok Se puede, se puede, se puede Esta la podemos omitir, yo creo Para agarrar un poco más de velocidad No Voy directamente a chocarme contra eso Pero, loco No me sale lo que quiero hacer No me sale lo que quiero hacer Un derrape fantástico Voy a ver como terminaba Buen drift Creo que no hice nada Es que... Pero Es que no derrapa No derrapa, no derrapa Le falta velocidad Es que no No voy a llegar Cruzo los dedos para que salgas de aquí con la cabeza bien alta Esta pista siempre se te atraganta Ok No No Que poco No Tengo que multiplicar acá Tercero Tercero Suscríbete No 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 Subtítulos ¡Ay! Ahí no me salió. Es que no. ¿En serio? Ninguna. Ok. Primero. ¡Uf! Esta sí que ha costado. Esta sí, sí, sí que ha costado. Es que es muy corta. Son tres dobladas, creo que eran, tres, cuatro. Espera la luz verde en la puerta de salida. Un poquito. Tiene que haber rapado un poquito más. Más puntos. Ah, qué mal. Así tiene que haber rapado. No, no lo consigo ni a palo. Con el puntaja que tengo no lo consigo ni a palo. Espera en la salida y no quites ojo al semáforo. Venga, prepárate para destrozar esos neumáticos nuevos. Ah. Ah. Bueno. No. No. Es que no te puedo creer. No. No. No me salen. No me salen los derrapes largos. But. No, no me estáis. Vamos. Amor. No, no. No. No, no, no. No, no. No. No, no, no. No, no. No, 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 no. A ver cuánto tienen que hacer Tampoco tengo que hacer mucho No, muy bajo Ok No No No, te lo puedo creer Ok Por lo general no me gusta darles tanta tralla a los coches, pero este aguanta lo que le eches. ¿Cómo lo mantengo al Drift? Si las cubas no son tan... A ver ahora... Ahí está. ¿Cómo lo mantengo? ¿Qué te digo? Cuesta porque son cortas. Tienes que agrapar ahí lo máximo posible. Ya, si no puntuaste en una curva... Ya, ya, ya perdiste. Espera en la salida y no quites ojo al semáforo. Ya has pilotado aquí un par de veces. No deberías encontrarte muchas sorpresas. A ver, una cosa es andar y otra cosa es el tema de derrapar en los lugares donde tengo que derrapar. Yo creo que lo podría hacer un poco mejor. ¿Por qué? ¿Por qué no sumó? Ahí estamos. ¿No puedes puntear dos veces? Esos puntos ya no te los quita nadie. Ahí está. Ahí está. Toma ya. A la primera. Y le saqué bastantes puntos. Pero bueno, la curva era un poco más. Se podía aguantar un poco más el drift. Y bueno, y nos queda solamente el campeonato. Son cinco rondas. Y estábamos... 39 minutos, ¿en serio? Lo que me ha costado. Eh... Así que bueno, vamos a dejarlo por aquí. Espero que les haya gustado. Si es así, dejan un like, un comentario y se pueden suscribir al canal. Y bueno, nos vemos en el siguiente video.